7, 6, 4, 8, 9, 4 Ya estamos listos para seguir jugando por 10 mil dólares y tengo a las invitadas, a las participantes Tania y Katia Buenas noches Katia Buenas noches Y Tania buenas noches Buenas noches Estamos listas para comenzar a jugar a ver quién se queda y quién se va Una de ustedes se va a quedar Una de ustedes se va a quedar Vamos a comenzar señoras y señores por los 10 mil dólares Primera pregunta para las dos ¿En qué país nació el cantante Sebastián Yatra? A. Colombia B. Venezuela Katia Venezuela No Colombia Le toca a mi amiga Tania Tania usted solita no tiene que apretar el botón Tania Generalmente ¿De qué color son los taxis de Nueva York? A. Amarillo B. Negros Amarillo Correcto Seguimos jugando las dos Próxima pregunta ¿Cómo se llama el amigo pelirrojo de Harry Potter? A. Katia Ron Weasley Y eso es correcto Ron Punto para Katia Seguimos ¿Qué músico hizo mundialmente famosa la canción El Rock de la Cárcel? A. Elvis Presley B. Michael Katia Elvis Presley Correcto Elvis Presley Muy bien Próxima pregunta ¿Cuántas caras tiene un cubo? A. 6 B. 4 Tania 4 No 6 Próxima pregunta Para Katia Para Katia Katia ¿Cerca de qué océano se encuentra la falla de San Andrés? A. Atlántico B. Pacífico 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 Correcto Pacífico Pacífico Próxima pregunta para las dos ¿Cuál es la capital de la India? A. Mumbai New Delhi Nueva Delhi Correcto Nueva Delhi Muy bien Correcto Punto Seguimos ¿Cómo se llamaba el conductor del programa El Show de las 12? A. Juan Manuel Lebrón Katia Edi Miró Edi Miró Correcto Ese gran querendón Edi Miró Que en este mismo estudio Era El Show de las 12 Decía Paquito Cordero Presente El Show de las 12 Eso era el gran Edi Miró Saludo a él y su esposa A toda su familia Próxima pregunta ¿Sobre qué superficie caen los deportistas en una competencia oficial de salto a lo largo? A. Ma 3B Arena Correcto Arena Próxima pregunta ¿Cuál es la materia prima que se utiliza para producir champán? A. Agave B. Uva Tania Uva Eso es Correcto Uva Próxima ¿Cuál es el nombre del álbum más alto del planeta? A. Imperium B. Paradox Katia Imperium Correcto Próxima ¿Cómo se llama actualmente a la torre donde se encuentra el Big Ben? A. Princess Tower B. Elizabeth Tower Tania Elizabeth Tower Elizabeth Tower Correcto Elizabeth Tower Punto Próxima pregunta En el Sábelo Todo por los 100 mil dólares ¿Cuál es el lago más profundo del mundo? A. El Baikal B. San Martín San Martín Marcela B. Marcela Bastelli Correcto Marcela Muy bien Chicas Lo están haciendo muy bien Sigan estudiando Voy a una pausa Vengo rápido Este es Puerto Rico Vengo ya Vengo ya Vengo ya Vengo ya Vengo ya